pues nada bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 13 si no recuerdo mal espero que no te de mala suerte ramón vale bienvenidos a todos y nada aquí tenemos a ramón terraz pero bueno como quiero que lo pase un poco mal voy a hacer que se presente él y así que rompa el hielo vale ramón vamos bueno me llamo ramón terraz actualmente juego en el girona fútbol club en primera división tengo 22 años estoy sigo estudiando importantísimo me gusta mucho pues el tema de la play etc y no se m y de un barrio también muy trabajador y bueno eso y además de 22 años tienes una serpiente ahí detrás encima el sofá normal que no se ponga tímida y buenísima presentación mira si te iba la verdad cuando preparaba el capítulo este contigo al final mi idea también es presentar como casos de éxito igual que se hace el mundo de la empresa pues hacerlo con el mundo del entrenador entonces yo conozco tu caso obviamente porque coincidimos mínimo un año cuando estabas en cadete cadete que era cadete c o cadete no no me acuerdo hace mucho y joder realmente como para mí es un éxito al final te hemos ido siguiendo hemos seguido teniendo contacto pero es un éxito que en dos años de jugar en tercera en el san andreu de repente bueno de repente no para de repente ha sido más para nosotros que quizás para ti no pero hayas pegado ese salto brutal y te has plantado en primera visión entonces mi primera pregunta y es a lo alrededor de lo que va a girar todo el capítulo es o sea qué pasó ahí o sea qué crees que ha pasado no te voy a pedir siete puntos uno tras otro para que le digas a la gente no típica receta que es lo que funciona pero pero qué ha pasado o sea cómo has pegado ese salto de tercera a primera bueno yo acabé juvenil en nacional bueno este dato es importante yo no he jugado nunca en división de honor nunca en toda mi fútbol formativo nunca juega en división de honor acabé en nacional de la dam y firmé por el san andreu en tercera división y yo tenía yo se lo decía a mis padres tenía muy claro que iba a tener una oportunidad pero que no es por ir de crecido ni nada pero dije voy a ser futbolista y se lo dije a mi padre cuando yo estaba en el juvenil b de la dam y les dije voy a ser futbolista los dos porque tenía confiaba mucho en mí es una de las cosas que me ha hecho llegar hasta aquí que confío mucho en mí entonces di el salto a san andreu jugó un poco aunque tampoco pues no fui protagonista entonces firmé por el girona b en tercera división y la verdad que muy bien me fue muy bien me aprendí muchas cosas en muy poco tiempo el entrenador y yo teníamos una muy buena relación y no sé si por suerte casualidad o cosas de la vida pues pues dio la casualidad de que de que en el en una semana en un partido contra almería que lo recuerdo fuera de casa expulsaron a los dos pivotes en este caso era cristóforo y monchu y el cuarto que era ibra y ura y maquebé estaba en por kobe estaba fuera por kobe entonces sólo estaba un bau entonces llamar nos llamaron a 33 del medio del campo del del filial y yo en ese momento jugando mucho y era muy importante entonces pues nada fui al campo del zaragoza a la romareda y me planteé titular y a partir de ahí pues aquí estamos así te he dicho que no te voy a pedir siete puntos pero pero si tuvieras que resumirlo por ejemplo en tres está claro que el primero sería la confianza al final si no llegas a tener confianza y no le dices a tus padres cuando estabas en la dama oye puede ser futbolista posiblemente no habría llegado que esto me lleva al capítulo que hablamos con damia que pongo aquí el enlace aquí arriba para que lo quiera ver que al final era un caso no sé si la palabra es parecido pero sí similar la mía siempre explica bueno que está jugando en el caprabo no recuerdo la categoría y que en muy pocos años se plantó jugando con raíjar en el primer equipo del barça y que al final no es que no fuera su aspiración claro que lo era pero que como lo disfrutó en todo momento cuando quiso se quiso dar cuenta estaba está jugando el primer equipo del barça entonces confianza y que dos puntos más crees que serían claves para para pegar ese salto es que no me gusta no me gusta llamarle suerte porque considero que la suerte no existe pero un poco de casualidad por todo lo que sucedió sí y sobre todo también el tercer punto muy importante estar preparado si no estar preparado si no estás preparado no no tienes una continuidad o no tienes no puedes no tienes la oportunidad si todos son muy importantes claro o sea confianza seguro fianza total yo no lo llamaría casualidad o suerte porque al final como tú bien dices las casualidades existen porque es lo trabajo podríamos llamarlo al final yo creo que la suerte no existe y eso es el trabajo pero sí pero bueno esas lesiones que se dan en el momento que dices tú y que puedes pegar el salto bueno xavi lucas también pondré el capítulo aquí arriba es que al final nos remitimos siempre los que hemos estado coincidiendo aquí xavi lucas siempre lo dice no las casualidades no existen al final pues posiblemente porque tú estabas preparado por estar preparado por estar preparado y en la hora de la verdad pues hacerlo bien al final el llegar ahí el mantenerse sobre todo que de momento pues estoy ahí pues me hizo pues el hacer un buen partido el día de mi debut dijera no ya este chaval ha pisado fuerte creo que eso fue muy importante tuviste miedo o sea oa que has tenido miedo en no te voy a decir en tu carrera porque entiendo que cuando estábamos juntos no teníamos miedo a mucho porque tampoco no jugamos nada pero pero más adelante has tenido miedo en algún momento tuviste miedo aquel día siempre cuando no estaba no 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 lo recuerdo muy bien pero yo creo que el miedo al no llegar sí que lo tenía bueno no es que lo tuviera estaba muy confiado yo confiaba mucho en mí y sabía que tendría la oportunidad y que la podría aprovechar no sabía luego no sabía las casual cosas lo que iba a pasar pero tuve el miedo de que de llegar sabes el miedo al no tener la oportunidad si ese miedo sí que lo tuve el día del de mi debut bueno un poco cagado estaba un poco estaba pero pero bueno sabía que las cosas me iban a salir bien y luego actualmente pues miedo a perderlo que es lo es jodido eso miedo a perder el miedo miedo a perder lo que es lo que tengo ahora mismo lo que lo que he conseguido ya no miedo ese que pero claro cuando cuando estás jugando sabes que todo fluye pero cuando estás un poco que no juegas que vas entrando poco pues tienes miedo a pues a mí el fútbol es mi vida me lo ha dado todo y tengo 22 años pero para mí es muy importante y el miedo al que todo desaparezca yo creo que es un miedo que podría tener sí pero estos tres miedos sobre todo no si es ahora que me dices esto como sé que michel no va a estar viendo porque ya haré porque le llegue que necesitas que necesitas tú entiendo que la gente los entrenadores que vean y que escuchen esto lo pueden extrapolar a sus jugadores y a sus jugadoras pero ahora que me dices esto me viene guay que necesitas tú de tu entrenador luego hablaremos de michel o de los entrenadores que has tenido que necesitas de él cuando no estás jugando si lo veo apunta apunta michel apunta claro no es una situación fácil el no jugar y es es mentalmente es muy duro pero si una cosa creo que el tener motivado a la gente que no juega es muy difícil y que sea una persona cercana que esté pendiente de ti claro cuando cuando juegas es muy fácil estás muy estás contento siempre estás muy feliz pero claro cuando no juegas y ver que no te dan bola pero no hablo futbolísticamente hablo contacto persona como persona con persona entrenador jugador aunque hablamos aunque hablemos de que ha sido a comprar que fue que compraste ayer por la tarde pero ese contacto pues es muy importante si ahora es que claro si es inevitable no quiero resultar pesado pero claro según voy hablando contigo hay temas que se repiten una y otra vez con todas las personas que voy hablando y que que hablo aquí en el podcast y que hablo cuando estoy entrenando y que hablo cuando me encuentro con x y con y por la calle etcétera etcétera y ya lo comenté el día de de damia también en el capítulo aquel aquella historia de torres gómez cuando habla de los heridos no de esos jugadores que luego en el capítulo yo creo no se entendió del todo bien cuando hablamos de los heridos o torres gómez habla de los heridos hablaba heridos de la gente que no juega no porque estén heridos personalmente y psicológicamente sino porque al final son esos jugadores que quizás les está costando más entrar entonces tienes que tirar más fuerte de ellos para que puedan seguir ese ritmo del equipo no entonces entiendo que ese caso es el caso que tú estás hablando cuando juegues o cuando no juegues ese contacto personal que yo creo que coincidimos los dos que tenemos o que hay que tener con el jugador que menos jugar claro por ejemplo en este caso pues michel actualmente es una ya el año pasado es una persona que lo considero como si fuera mi amigo porque como cuando entrenábamos tú y yo que tú me entrenaba pues parecido porque podíamos hablar yo te podía comentar cualquier cosa y podíamos comentarlo perfectamente pues lo mismo yo le puedo hablar de qué no sé de cualquier tema externo al fútbol y él puede y él lo habla conmigo perfectamente y no hay ningún problema y eso es y puedes hacerle bromas él te las hace a ti y eso es que cuando juegas en ese momento desconectas de la rayada que tienes y piensas que es un hijo de es un tiempo pequeño que son tiempos que te ayudan a ti a pues a pensar me tiene cariño me me da bola un poco y eso es muy importante para la conciencia de un jugador esta no no la tenía pensada pero ya te dije que esto iba a ser casi como si nos encontrásemos por la calle como el otro día pero claro yo pregunto porque quiero saber porque al final yo estoy aprendiendo de ti ahora mismo aunque pensemos que es una charla sin más pero yo estoy aprendiendo indirectamente estoy apuntando y creo que mucha gente también porque creo que está quedando muy guapo te voy a poner un aprieto si tuvieras que elegir entre un entrenador o una entrenadora que sepa mucho pero sea distante bueno la pregunta te la he hecho mal qué prefieres un entrenador entrenadora que sepa mucho pero que no te dé bola cuando juegues o cuando no juegues perdón o sea que directamente pase de ti o un entrenador que quizás con ese entrenador no ganes tanto y no sepan tanto tanto de fútbol pero tenga esa distancia más acortada y que cuando te vea chungo porque no estás jugando por lo que sea sea capaz de acercarte darte un abrazo comentarte lo que sea que que preferirías muy difíciles de chunga es muy difícil yo creo que él yo no sabría que decir sinceramente si te vale mi respuesta yo creo que voy a me voy a llevar la contraria con lo que he dicho antes yo creo que es muy importante el siempre aprender cosas y que sepa mucho aunque aunque no sea una persona cercana porque el final aunque no juegues o no te o juegues pero no esté sea una persona que no tengas contacto con ella en vas a aprender muchas cosas y eso siempre pues te va a venir bien para un futuro y para bueno en el momento que pero bueno es que es muy difícil has tenido has tenido algún es que claro no no es un apieto me puede decir sí o no pero has tenido algún entrenador que quizás sí que sea más distante pero hayas aprendido bastante o todos los que has tenido bueno claro es que claro michel yo creo que michel aglutina a los dos no yo creo que sería un buen ejemplo de entrenador que aglutina a dos cosas claro es que de antiguos no me acuerdo claro es que hablando llevo en el mundo profesional hablando como futbolista profesional llevo nada dos años y medio o tres cuando empecé francisco me hizo debutar estuve bueno ese año con él y luego ya vino michel ese medio año con él y y claro yo era muy tímido en ese momento y tampoco tampoco estaba tampoco pensaba mucho en estas cosas de que si es cercano conmigo que no porque yo era un chaval del filial y pensaba yo voy ahí me lo paso bien voy a disfrutar y pero pero no me acuerdo exacto yo creo que alguno 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 por ahí aparecerá en europa o algo así no lo sé ahora mismo no me acuerdo muy bien de si he tenido alguno que no no sé más si tuvieses que quedarte con uno a lo mejor a lo mejor también es una pregunta chunga porque bueno a mí también se lo pregunté con quién te quedarías pero sobre todo porque te quedarías con ese entrenador o sea que te ha enseñado o que has aprendido de él para decir recuerdo que la mía dijo a mano lo apreciado un poco las preguntas que te estoy haciendo van un poco también por aquel por aquel capítulo al final él es ex jugador tu jugador las preguntas son son similares pero con quién te quedarías y por qué te quedarías yo creo que he tenido la suerte de coincidir con michel es una persona que cuida mucho el detalle está analiza de una manera enferma al rival es una persona que le gusta tener todo siempre el control de todas las cosas intentar controlar el máximo de cosas posibles y aunque por ejemplo ahora esté pasando un momento en el que pues desgraciadamente pues no estoy jugando lo que me gustaría lo seguiría escogiendo a él porque creo que es una persona como personas top obviamente pero hablando de entrenador pues es un tío espectacular que te transmite las cosas muy fáciles y te las hace entender para que tú las entiendas sobre todo y las puestras luego pues lo puedas transmitir al juego sobre todo por eso porque entiende muy bien en el fútbol y sabe lo que necesita en cada jugador o lo que necesita la jugada en el momento y defecto de un entrenador lo que no soporta es que a lo mejor coincide con lo que no soporta de una persona porque siempre decimos que al final entrenador y persona es exactamente lo mismo que no que no que no soporta ser un entrenador que no lo soportas que no me ponga no esa molaría no 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 yo creo que es como un poco lo de antes que no es tanto el tema deportivo sino el tema de que no sea una persona cercano cercana o como decirlo como que también como que te mienta eso eso me no me gusta nada no me prefiero que vaya de cara que me diga las cosas claras que sí o que no y que me que me transmita confianza en ese sentido no que me vaya diciendo una cosa y que luego a otras no sé sobre todo eso que me miente mienta que no sea una persona que vaya de frente eso claro la mentira pero que no bueno que no me transmita que no que me diga que voy a jugar no es así pero no sé que no que no me que no vaya de frente que no vaya que no me que no diga que no sé que sea falso que no diga las cosas claras no sé yo ahora sí es decir me estoy acordando de un entrenador amigo mío o sea va a parecer rajada pero pero es amigo mío pero que recuerdo que hablaba con los jugadores con los que jugaban menos a ver a ti como cómo te sentaría esto a lo mejor a mí no me acaba de cuadrar pero a lo mejor los jugadores o a ti te serviría y le decía oye él sabía perfectamente que me iban a jugar porque porque tú como entrenador sabes perfectamente o suele saber como entrenador entrenadora quién tiene el nivel o quién no lo tiene porque no pasa nada o sea al final cada jugador está en el nivel que debería estar o no pero es algo lógico y normal pero este este entrenador siempre decía tú sigue tú sigue entrenando duro tú sigue que al final vas a acabar jugando y él sabía perfectamente que no iban a jugar entonces algo así entiendo no o sea ahí es donde detectas esa mentira totalmente o sea yo entiendo que el entrenador te diría que tienes que seguir trabajando esto es totalmente normal y es y pero que se evite el tema de sigue trabajando que que vas a entrar vas a entrar eso es lo que me molesta que a lo mejor no entro que no tiene por qué mentirme sabes mismo que no pasa nada que es fútbol que yo yo contigo no sé contigo más o menos coincidí cuando yo jugaba pero yo con 10 y con 10 15 años empecé a entrenar en europa hasta los 18 que lo dejé porque estaba con la dam ya un poco liado así que no tenía potestad para porque era el segundo entrenador pero bueno siempre se aprendían cosas y pero es eso es lo que te digo que el hecho de que de que me decir que me digan que sí que siga trabajando que tendrá la oportunidad de que de que llegará de que jugaré pues es un poco lo que me más me molesta pero espera un momento ramón tío que ha fallado algo aquí a usted ha vuelto ya no sí pero vale seguimos ya está no no a ver si seguimos luego ya lo edito vale 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 bueno eso el hecho de que me de que me diga que sí que siga trabajando que tendrá la oportunidad y que luego nunca llegue porque prefiero que me diga que que trabaje solo y que si la oportunidad viene pues que es un premio al trabajo y si no pues pues nada no me habrá dicho nada y no me habrá vendido la moto si es que lo de vender la moto otro tema recurrente pero pero es que no 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 se puede evitarlo hablamos que lo traía con ignacio benedetti ya lo comenté con bruno en su día para coger mes que al final los jugadores vosotros no soléis a nosotros igual que nosotros a vosotros o sea obviamente somos personas ese contacto visual es el lenguaje corporal quien más y quien menos bueno hay alguno que más o menos pero todos sabemos identificarlo no por por naturaleza humana entonces vender la moto al jugador yo creo que al final acaba siendo contraproducente o sea es que al final es como tirar piedra sobre tu propio tejado y totalmente que tres te preguntaba antes con quién te quedarías qué tres características crees voy a hacer dos preguntas dobles que tres características crees que debe tener un jugador para llegar a a lo más alto de modo más alto ya no te iba a jugar en primera sino a ser el mejor y luego que tres características tiene que tener un buen entrenador vale la más importante sin duda el jugador es que tengan confianza en uno mismo lo hemos dicho antes y contigo en tu caso creo que es lo más importante porque no sabes porque no sabes si las cosas algún día pueden ir mal y tener todo en contra que al final siempre cuando cuando uno confía en el mismo todo es mucho más sencillo las cosas le salen mucho más fluidas pero hay que y que en qué factores intervienen en esa confianza porque claro tú puedes pensar que vas a llegar tú puedes pensar que eres buenísimo pero pero a lo mejor tienes tres mister seguidos o que no te ponen o en tu casa dicen que te dejes de tonterías y te pongas a estudiar o sea al final y también es esa confianza y también intentar que todo lo que te venga en contra no te afecte no yo creo que por ejemplo yo tengo la suerte de que mi padre bueno de que tengo un padre de que tú lo conoces pues bolero cien por cien enfermo del fútbol y es una es siempre pues en este en este tema me lo recuerda me recuerda pues que es muy importante que sigas confiando en ti que ella llegará y es un aspecto creo que el aspecto familiar es muy muy importante al final la familia es lo más importante que uno tiene y es un es un pilar fundamental para que todo pues al final ellos en las buenas y en las malas siempre van a estar si al final el entorno quien más crees que es importante para bueno para que esa confianza al final esto es como una mesa no es la típica metáfora que se pone pero es correcto o sea que cuatro patas no el entorno al final el entorno familia amigos yo yo lo sé porque te sigo que sigues teniendo a varios amigos de los que al final entrenamos juntos hace años y eso y eso creo que es importante un saludo aquí a paul no claro al final es yo creo que eso también es 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 clave y que dos características más crees confiando de buena gente importante por ejemplo yo también pues trabajo con un psicólogo deportivo un analista pues que me viene muy bien claro cuando es lo que te digo cuando todo va muy bien pues es todo espectacular y todo todo son flores claro pero claro los malos momentos pues tienes que tener la cabeza fría a ver que tienes que seguir trabajando entonces es una persona que me que me ayuda mucho a encontrarme y a poder hablar las cosas el hecho de ello no soy una persona que me gusta hablar pero me puede depende de la situación si la estoy pasando mal pues me cuesta abrirme y con él he conseguido pues en que cuando acabo como que tener ganar aunque y que cuando acabo pues me siento bien sabes y me lleva pues me cuenta conceptos y cosas que para para poder afrontar la semana después de no jugar nada por ejemplo o después de haber jugado 90 de hacer un mal partido pues me vienen muy bien y es una es un tema que hará muchas están saliendo muchos casos de salió el otro día abráis méndez por ejemplo ha comentado una mala racha en el celta que estaba hundido y que eso le vino muy bien que no sean muchos muchos jugadores pues lo utilizan y eso pues la verdad que va muy muy bien que te pasa por la cabeza cuando bueno me gustaría saber los dos casos no que te pasa por la cabeza cuando no juegas o cuando juegas 90 y has hecho un mal partido que lo llamamos el saboteador no que te dice ese saboteador que tienes aquí y va algún runo y te va comiendo te va comiendo y te vas a casa al final los entrenadores nos pasa lo mismo o sea porque hemos perdido hoy al día siguiente te levantas y te despiertas y lo primero que piensas en esto que te dice la cabeza que te dice en ese momento bueno no es no es fácil sobre todo cuando cuando no juegas piensas que todo es una mierda y no es y es jodido es afrontar pues sobre todo lo que me pasa a mí es que por ejemplo yo disfruto mucho el ir a entrenar para mí es es un placer es un tengo una suerte increíble de poder levantarme por las mañanas y irme a un sitio como tienes girona pues su campo entre en su ciudad deportiva que es increíble increíble totalmente hace sol aquí no llueve es una pasada lo paso me lo paso muy muy bien y lo disfruto muchísimo pero en los días de partido y el día siguiente estoy estoy rayado estoy me como la cabeza digo que a veces se me pasa por la cabeza de que no valgo entonces todo eso lo controlo con el psicólogo con damián también se llama y lo intento controlar con él pero me vienen pensamientos de hostia que no tengo nivel no cuentan conmigo me tengo que ir o alguno más aparecerá por ahí te aparece alguien aquí no aquí flotando también bueno eso es normal claro que sí hombre pero y cuando por ejemplo hablando del tema de cuando juegas este es un mal partido en el día de mi debut en primera jugué en el campo del valencia 50 mil personas y me cagué estaba cagado no estaba cagado pero pero se me estás agarrota o no estaba claro hicimos un partido de un partido de mierda perdón por la palabra hicimos un mal partido y y bueno yo soy consciente y lo y sé que hizo un mal partido personalmente y se lo dije claro la gente me dice no pasa nada no sé qué pero yo en estas cosas me considero una persona muy como se llama exigente no exigente gente me exijo muchísimo y a veces eso me me exijo tanto que a veces pues me el hecho de fallar un pase pues sobre esto lo he ido mejorando mucho esto este tiempo porque al principio me castigaba mucho falla un pase y me castigaba mucho yo mentalmente pero esto esto durante este tiempo lo he trabajado mucho y al final me dado cuenta de que es fútbol y que voy a que tengo que ir mejorando estas pequeñas cosas pero me exijo mucho y el hecho de haber hecho un mal partido el día de mi debut en primera división pues me afectó me afectó mucho y estuve un tiempo mal estuve un par de semana una semana un par de semanas porque porque tenía la oportunidad de demostrar al final era mi sueño jugar en primera división era mi sueño y él y el hecho de ir a un campo con 50 personas que me haces así y no se acaba es un claro es brutal y hacer un mal partido se me quedó un gusto un regusto de horrible y lo pasé mal lo pasé mal y se te vienen muchas cosas por la cabeza de lo mismo lo mismo de no jugar hostia no tengo nivel ahora no jugaré más él y a una traca y no sé qué bueno y qué pasó a la semana siguiente porque claro tú vas pensando no tengo nivel y de repente te presentas no sé sábado o domingo recuperación yo ves el martes a entrenar y cómo te presentas ahí o sea que sientes vuelvo a repetir lo de antes no que necesitas en ese momento quizás ya no de mitchell quizás ahora mismo no sé quién no sé quién está el segundo con él pero quizás del segundo entrenador quizás de yo qué sé del delegado quizás de tus compañeros que también te preguntaré no te voy a preguntar con quién te quedas porque lo vas a ver mañana mejor te llevas una colleja pero pero sí que con qué características te quedas de ello no pero qué necesitas ese día de después o esa semana después de haber hecho un mal partido o sea cómo saliste de ahí además de la ayuda del psicólogo deportivo de Damián qué más utilizaste para salir de ahí dónde estabas mis amigos y me ayuda el que me di cuenta de que eso era un partido que era bueno que era un partido más que es totalmente normal pues tener un claro sin partidos buenos bueno mejores o peores y lo que me hago cuenta también durante este tiempo es que al final son por el fútbol profesional son oportunidades y cuando no las aprovechas de alguien te vas a por al lado que te pego te pego un collejón y te dice no que aquí estoy yo entonces el a la semana siguiente llegó el fin de yo hoy venía de una pretemporada espectacular un nivel muy muy alto y bueno que y por la gente cercana a mí y compañeros el míster que me transmitían eso claro llega la siguiente semana y no juego entonces es lo que te digo me he dado cuenta de que que tienes que estar muy muy preparado muy preparado porque si no es lo que te digo viene otro y te lo quita bueno esto es así y al final la experiencia también te da aprender de estos pequeños detalles y lo que decimos siempre al final es es el presente o sea mucha gente no es que se rían del cholo no con dice partido partido pero pero lo ha convertido en un lema pero es que es 100% claro eso es filosofía antigua o sea al final es centrarse en el presente el pasado ya no vale para nada y el futuro no sabe lo que va a pasar por lo tanto lo que dices o sea cada momento aprovecharlo he llegado he llegado a un punto después de todo lo estos al final me han pasado situaciones de lesiones de malos partidos de liadas en algún partido he llegado que sólo llega un momento que sólo me centro en los entrenamientos y es una es mi prioridad o sea voy al día a día ya no voy ni al partido voy al día a día y para mí es súper importante el entrenar bien el entrenar al máximo y eso me aporta pues estar siempre concentrado y no pensar no si ya mañana importante que es saber escuchar el saber escuchar al jugador porque claro desde fuera se ven situaciones que bueno desde dentro mejor dicho se ven situaciones que desde fuera no se ven entonces el saber escuchar al jugador y que te diga pues lo que ve desde dentro es un tanto entonces lo que saber escuchar la opinión del jugador y luego el entrenador pues darles la suya o corregirle en alguna situación si eso eso es realmente difícil ramón o sea como entrenador y como persona claro estamos acostumbrados a no te están hablando y tú realmente lo que estás pensando es a ver es muy difícil esa escucha activa que se llama en psicología deportiva el coche deportivo realmente sentir y ser empático con el jugador y acercarte lo máximo posible a sentir lo que está sintiendo esa persona cuando está hablando contigo entonces bueno nosotros cuando hacíamos formaciones con joffre tú no llega hasta venir a ninguna de la escucha activa y que es muy muy complicado entonces escuchar puede parecer que escuchas pero realmente esa escucha activa es 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 complicada y que luego entrenador más yo me pongo yo tengo bueno soy una persona y soy un jugador que entiendo perfectamente al entrenador y entiendo a mí ahora mismo por ejemplo que no me saque por ejemplo lo que no juegue no lo comparto que no es lo mismo claro entiendo claro pero me refiero más el hecho de que a lo mejor por ejemplo en una primera parte que me están entrando mucho por una banda derecha por la banda izquierda y no sé hay situaciones del partido que no estás controlando claro el entrenador o los analistas desde fuera lo pueden ver de una manera pero claro el jugador lo se siente o ve otra entonces el saber poder el entrenador pues escuchar al jugador y luego pues darle una solución aunque es muy difícil obviamente es muy difícil porque tienes poco tiempo no es fácil pues es muy es importante creo saber tener la virtud de poder escuchar y saber escuchar que prefieres que tener una solución aunque a lo largo de un par de semanas consiga explicarte algo que tú lo entiendas o sea que tú entiendas ese concepto y ya sepas aplicarlo a cualquier situación que sea en el partido o que diga no no me lo invento cuando cuando si estás jugando lateral o de pivote te metas para adentro busca fulanito para que juegue a la espalda o el concepto es tercer hombre y que en cuanto tú entiendas el concepto de tercer hombre ya siempre lo puedas utilizar sin necesidad de tener un entrenador al lado que te diga lo que tienes que hacer claro ya ser y después yo he dicho que los entrenadores deberíamos ser totalmente ahora no me sale la palabra no me sale la palabra que no deberíamos tener que ser tan útiles como a veces tenemos que ser para el jugador que el jugador debería ser absolutamente independiente y que el entrenador debería estar ahí para apoyar de vez en cuando pero que al final el jugador es el que tiene que entender y realizar la acción porque la entienda bueno a ver supongo que cuando tengo cuando tienes dudas en ese momento pues siempre te va bien tener una solución o un aunque sea cualquier tontería que tú ni la escuches pero tener una pequeña solución y pensar o yo que sé pues en vez de apretar así pues aprieta cierra dentro y tapa espacios por ejemplo pues cualquier tontería así pues te puede venir bien pues para luego mejorar claro es que por ejemplo en mi en primera por ejemplo actualmente tienes el cuerpo técnico son 15 personas entonces tus dudas a la vez de que tú las tienes arriba y gente con cámaras y que el vídeo luego era la media parte por ejemplo pues lo tienes y se mira la jugada en el minuto no sé qué y decir aquí pasa el otro entonces siempre va bien pues tener una corrección de algo que está haciendo mal pero sí que es verdad el entender semanas después todo el tema táctico por ejemplo y poderlo aplicar siempre porque ya luego se te ha quedado y te lo ha explicado muy bien pues eso también es muy importante entonces no sé con cuál de las dos me quedaría bueno yo creo que para al final yo ahora estoy intentando hacer escucha activa contigo y me estoy poniendo en tu lugar yo creo que al final para para partidos quizás esa corrección en el momento y exacta es muy útil porque a lo mejor quedan 13 minutos de partido y no vas a andar pensando que hice el jueves o sea es algo más de emergencia y quizás a largo plazo en un proceso una temporada en un proceso de unas semanas sin entender el concepto y si en un momento dado no sabe llevarlo a cabo tener esa red no sea el entrenador que esté ahí para echarte un cable decir no no pues en este caso creo que es más interesante esto y más aún si tienes esa ayuda de las cámaras obviamente en el descanso que te puedan ayudar a encontrar esa solución y tercera tercera cualidad del entrenador que crees que crees que debería tener o qué crees que falta porque al final parece lo mismo pero no es lo mismo que crees que debería tener o qué crees que falta o que ha sentado tú en falta claro si un entrenador entiende claro es muy difícil pero claro es que yo estoy con una persona ahora mismo que entiende muy bien las cosas y estudia mucho 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 al rival y sabe cómo te da muchas soluciones en salida de balón te da muchas soluciones en tres cuartos te da muchas soluciones en el último cuarto pues claro el que tenga tan controlado todas las fases de que sepa lo que va a pasar en cada momento claro es una virtud muy difícil de tener pero claro cuando la cuando la tienes como michel es un nivel muy top muy o sea de alto rendimiento y es un aspecto es una característica que es muy difícil de tener pero que cuando la tienes es muy importante aquí te voy a poner un aprieto ahora estaba escuchando activamente otra vez te voy a poner un aprieto tú crees yo ahí tengo una opinión muy personal tú crees que un entrenador de verdad sabe lo que va a pasar en cada momento del juego no no pero me he dado cuenta pero pero no es que sepa lo que vaya a pasar pero claro es lo que te digo con michel te da muchas soluciones muchas entonces eso te ayuda a que el día de partido sepas que puede pasar a veces de incluso z claro en el no sabes lo que va a pasar es imposible no lo que un entrenador no puede saber eso porque es claro porque cada acción es diferente o sea si la das con el muslo derecho el balón ya cambia toda la historia claro yo me estoy refiriendo a cosas tácticas del rival entonces claro no es que sepa lo que vaya a pasar pero el que te dé las mayores opciones posibles es un es un es un es un es muy importante muy importante obviamente pero es muy difícil pero pero es un es un punto que que te puede que al jugador le puede ayudar mucho y que considero que que es que es de un nivel top sí o sea al final haciendo un resumen empezamos por el final que yo creo que es más fácil y nos acordamos que un entrenador sepa de lo suyo no sea al final que te dé más o menos soluciones más o menos opciones claro yo también entiendo que según el nivel pues claro yo estoy hablando de primera división que tienes muchísimas más herramientas o medios claro herramientas y medios para para poder analizar al rival o estar tienes mucha más gente por ejemplo que también es importante el cuerpo técnico creo que es un aspecto muy 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 importante en un entrenador está rodeado de buena buena gente y de buena gente de buenos profesionales claro al nivel final un entrenador que entrará en tercera división por ejemplo no tiene las mismas herramientas que tiene uno en primera entonces va a ser difícil pues que tenga pues el mismo bueno cuando se sabe la misma capacidad de trabajos al final no alcanza o sea cuando yo entrenaba hace siete años no sé dónde estaba entrenando pues a lo mejor éramos dos y obviamente olvídate de vídeo bueno claro fue hace siete años más menos sí a lo mejor sí no puede ser claro pues imagínate en aquel momento ni vídeo ni a lo mejor algo del rival y gracias pero sí que verdad que según vas evolucionando pues vas teniendo un staff más completo y depende en qué momento pues puedes delegar y que esas cosas sean mejor entonces al final que sepa de su deporte extrapolarlo a todos los deportes que sea honesto y sincero y que vaya de cara y que no mienta y la primera que hemos dicho hemos dicho que sepa de su deporte que sea sincero y hemos dicho una segunda que yo no recuerdo ahora mismo no me acuerdo a lo mejor no la hemos dicho pues estamos hablando de no sé tú que tú que crees que debe tener un bien de vuelta bien de vuelta y ramón subiendo de vuelta un entrenador porque no es un aspecto importante que digas que para mí para mí para las ha dicho tú eh coincidimos cien por cien que sepa de lo suyo seguro que no mienta seguro y que sea cercano al final eh que de cariño eh que 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 yo me acuerdo de cuando tú me entrenabas y de las cosas que más me acuerdo era de esa cercanía que teníamos claro al final hay entrenadores que yo he tenido que tú lo sabes que yo no he tenido yo no tengo el mismo contacto aunque no hayamos hablado en cinco años no pasa nada porque sé que cuando nos vayamos a ver o sea tendremos esta esta charla y que estaremos perfecto y que y que yo no estaré cohibido ni nada eh pero con alguien que no tienes tanta confianza o que eh pues al final es una cosa que no entonces contigo siempre yo tenía que tenía ocho años diez no cadete de no más quince yo creo no por ahí catorce quince catorce quince yo era un crío y me acuerdo que contigo eh me lo pasaba espectacular supongo que supongo que lo habrás mantenido en el deporte y en si yo yo intento intento que sí o sea al final para mí esa es eh es para mí es la esencia no o sea cuando te digo cariño te digo amor o sea te digo pues eso lo que lo que tú estás diciendo ahora que nos veamos por la calle nos demos un abrazo que podamos hacer esto eh claro y mantener esa relación que yo tengo la suerte porque tengo la suerte de mantener de mantener prácticamente eh contaría con los vamos con tres personas que quizás no tengo con dos tres personas o jugadores o jugadoras que quizás he perdido el contacto porque sí que es verdad que es imposible agradar a todo el mundo pero con el resto de jugadores y jugadoras yo creo que gracias a ese lo que dices tú ese cariño claro yo te sigo a ti en redes sociales y sé que por cualquier cosa pues eh le cuelgas cualquier cosa de alguna ex jugadora que has tenido o en el depo colgadas muchas cosas pues de equipo fotos de equipo con todas las con todas las chicas entonces eso al final a la chica bueno al jugador o jugadora le hace sentir pues querido sabes si eso es aunque sea una tontería de colgar una foto en instagram que que no que es como como bueno como si te vas a cenar si si pero es clave o sea al final es lo que dices tú participas de esa de ese sentimiento de pertenencia de de y para hemos dicho tres pero para mí va acorde eh no estar o sea o si no 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 estar por encima eh del jugador o de la jugadora o sea al final esa te la quería decir claro ayer cuando estábamos cuando hablamos ayer estuve pensando algunas y yo creo que algunas que pensé ayer no me acordé pero esa es muy importante claro el no creerte el mejor del mundo y pensar que eres más que nadie esa es una eso es una característica muy importante y saber que yo el otro día lo hablaba con Ignacio y Benedetti o sea al final vosotros y vosotras os estáis partiendo la cara ahí fuera mientras nosotros estamos en el banquillo mmm que cuando llueve hay igual alguno que se mete en el banquillo y otros que nos quedamos fuera pero al final estamos ahí pero los que os estáis partiendo la cara sois vosotros y vosotras por algo que vosotros quizás todavía tú con Mitchell sí pero con Mitchell cuando llegó a los tres partidos tú y muchos otros podéis pensar bueno bueno eh yo voy a salir ahí a hacerte caso pero joder no me vengas eh a diferente altura porque entonces es que no 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 va a haber esa unión que es necesaria entre entrenador y jugador para llegar a un objetivo común es que es imposible entonces vosotros es partir la cara por nosotros obviamente el entrenador toma decisiones y eso el jugador lo sabe está claro pero pero el es lo que te digo hablar y poder hacer bromas por ejemplo que es una tontería pero son bromas eh reírte porque el riego se le ha encendido delante y que se ría él también pues son pequeños detalles que que pues que ayudan y que y que hacen tener conexiones sí al final no hay que olvidarlo que todos somos personas y y lo que te gusta en tu hermano mayor no pues te gusta en tu entrenador es que o en tu padre entre comillas te gusta en tu entrenador o sea al final que sea cercano que sepa que te ayude que te ayude a mejorar que te ayude a aprender que te ayude a ser mejor persona mejor jugador si si no es tan difícil lo que pasa que tú te habrás dado cuenta con entrenadores que has tenido que el ego del entrenador es muy complicado porque muchas veces es estamos inseguros y con esa inseguridad lo que hacemos es sacar el pecho para afuera y dar a entender que sabemos más de lo que sabemos cuando realmente yo creo que mostrarte vulnerable es clave de lo que me he dado cuenta también es que ehm cuando este este pequeño tiempo que he estado en 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 bueno estoy en en el fútbol profesional bueno como fútbol profesional me he dado cuenta de que en el fútbol base eh hay entrenadores con un ego más más elevado que los que tengo ahora actualmente y piensas o sea un tío que está en primera división que gana una pasta eh es un tío súper normal y y yo mantengo gente a mí que que yo pensaba o sea pero pero si estás entrenando un juvenil que somos juveniles que 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 y que y que piensas ya pues pues no sé cada vez a veces pues no sé son diferencias que te das cuenta pues ahora claro me he dado cuenta ahora que lo estoy viviendo antes pues pensaba pero pero esto es es por lo que estamos diciendo porque al final y y yo he sido así yo lo tengo clarísimo yo he sido así recuerdo cuando empecé yo era así te sientes un poco el 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 dueño y amo de todo eso entonces la responsabilidad te hace montarte un disfraz de Halloween y decir aquí mando yo claro y ordeno y mando pero bueno pues pues con experiencias vas viendo que al final esa relación de igual igual es la que funciona y la que al final vosotros y vosotras es la que la que os lleváis y y Damiá lo decía no al final de quién se acuerda más de Manolo Preciado yo le preguntaba pero ganabais con Manolo Preciado que me decía bueno no estuvo mal pero tampoco ganaba mucho pero el afecto que yo sentía por él hace que sea del entrenador que mejor recuerdo tengo porque al final era el que mejor me hacía sentir y esa yo creo que es la clave claro y y por ejemplo aunque yo con bueno actualmente no estoy pasando una época buena en cuanto a estar jugando pero yo tengo una relación con él con él con Michel espectacular y y y es un momento difícil personalmente espérate está parado ¿no? ¿sí? ah no 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 estaba yo parado así estaba estaba ahí estaba escuchando activamente tengo una relación con Michel super buena eh y no estoy pasando un buen momento en cuanto a minutos eh ni juego pero pero sé que es una sé que conmigo tiene una relación espectacular y y escogería los supongo que si me eh dentro de unos años cuando tenga haya tenido cinco o diez místeres diferentes por ejemplo eh pues a lo mejor te sigo escogiendo te sigo te sigo diciendo que es el mejor entrenador que he tenido pues por tema eh como es como persona y como es como entrenador entonces a veces eh porque te marca y en poco tiempo me ha marcado pues y me ha enseñado muchísimas cosas y desde luego es es clave eh la cercanía la confianza eh ser honesto y que sepa de lo que habla para que mejores como como jugador eh Ramón vamos a hacer un resumen pues a tener confianza en uno mismo el el creer en uno mismo en hacer en que en que sigas haciendo las mismas cosas que hacía antes pues yo trabajaba antes mucho y lo sigo haciendo ahora una hora más eh trabajar no le quiero llamar suerte porque ni casualidad porque porque bueno porque creo que la suerte no existe sino que es el trabajo y el estar preparado estar preparado y tener y aprovechar la oportunidad que también es muy importante y añadimos y añadimos encontrarte con la gente adecuada en el momento adecuado no o sea tú imagínate que tienes la casualidad porque al final las dos lesiones que comentas eh es es casualidad que no existen pero está otro míster y ese míster es más miedoso por ejemplo que Michel y decide forzar a uno de los que están medio tocados y no entras y a lo mejor el tren habría pasado y y nunca más a lo mejor ahora estabas jugando en tercera visión o en o en segunda entonces al final es eso esa confianza es ese trabajo esa persistencia es ese estar preparado es ese punto de suerte como punto número 4 y para mí el punto 5 y punto final creo que sería dar con la persona adecuada en el momento adecuado que confíe en ti que sea valiente para para ponerte al final es muy importante en este tener bueno no esa casualidad pero encontrarte con la persona que te da la oportunidad Se lo agradecemos a Mitchell desde aquí Le agradecemos y le invitamos Yo debuté con Francisco Ah, correcto, es verdad, claro, claro Bueno, pero pues mira, me das otro punto más Me das otro punto más Tú debutas con Francisco Pero si llega Mitchell y dice No Prefiero jugar con fulanito No estaría donde estás O sea, has tenido la casualidad De dar con dos Entrenadores que han confiado en ti Que por lo tanto no es casualidad, es que algo Estarás haciendo bien, ¿no? Ese es el resumen Sí, 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 el trabajar Me encanta Me flipa De verdad, porque es que además creo que queda Bastante claro Y son cosas que se dan por hecho Pero yo creo que cualquier entrenador o cualquier jugador Que nos esté escuchando ahora Y repase Los cinco o seis puntos que hemos hablado Quizás alguno Podría estar haciendo lo mejor Entonces Esa puede ser nuestra ayuda Yo he jugado en contra Y en mi equipo Con gente Bueno, y he visto A gente con muchísima calidad Jugadores muy buenos Muy buenos Pero claro Al final Hay muchas más cosas detrás Y una cosa que creo que nos hemos dejado Y que es muy importante En un jugador me refiero Es la cabeza Estar rodeado de buena gente De buenas personas Familiares, amigos Tener las cosas claras Saber lo que quieres Saber lo que quieres Saber que es lo tuyo Yo tenía muy claro Yo tenía muy claro que quería ser futbolista Y para mí la prioridad siempre había sido eso Antes que cualquier otra cosa Siempre, siempre Para mí el fútbol es lo primero Y siempre lo había sido así Y al final Eso también me hizo Llegar hasta donde estoy Porque nunca Nunca Por ejemplo Me fui de fiesta Antes que Que ir a un entreno Cosas así Siempre Pues para mí Era Todo Rodeado al balón Sí, esto Me recuerda A una frase Que dice muchas veces Pep Marí Que es típico de Es muy bueno Pero le falla la cabeza Entonces Pep Marí Psicólogo deportivo Dice Entonces no es muy bueno O sea Si es muy bueno Y te falla la cabeza No eres muy bueno Y respecto a lo que dices De salir de fiesta Conozco Bastantes personas Ni dos ni tres más Que me hablan siempre De Carlas Puyol En ese sentido Que cuando todos A lo mejor No es que se fueran de fiesta Sino que a lo mejor Pues era cena de equipo Y decidían Quedarse media hora más Puyol se iba a su casa Porque a lo mejor Dos días después Tenía entreno Pero es que para él Era auténticamente Lo más sagrado Del mundo Descansar Comer bien Entonces se vio para casa Eso es claro A todo el mundo Le gusta ir de fiesta Y le gusta comerse Una hamburguesa O unas patatas fritas Pero hay gente Que lo sabe controlar más Y otros menos Y al final Aquí está también Pues la diferencia Lo que está claro Es que los que estáis ahí Dudo que haya alguno Que sea por casualidad Lo dudo muchísimo O sea Al final Ya lo hemos visto Que son muchos puntos Los que hay que cumplir Que al final Cuando llegan tan poca gente No es por No es por algo extraño Sino porque hay Muchos puntos Que tienes que ir tachando El doble check Y tienes que ir dándole Y si no los cumples Pues te quedas fuera Y eso es el mundo del entrenador Yo he visto muchos entrenadores También Que les flipaba el fútbol O otros deportes Que tenían un talento Pero a lo mejor Han tomado decisiones erróneas Económicas Por ejemplo Y se han ido a un club Donde cobraban más Y al final Han tenido menos recorrido Y están en su casa O sea Al final es Sí Estar preparado Lo que dices tú Estar preparado Tener la cabeza mueblada Y a partir de ahí Tirar para allá La gente También La gente La gente más cercana También te hace Tomar decisiones diferentes Efectivamente El entorno Claro Por supuesto Por supuesto Bueno yo cuando Cuando fui Cuando debuté Y estuve ese año Tan bueno Bueno tan Que lo recuerdo Como si fuese ayer De debutar De jugar minutos De jugar bien Claro tuve Aparte de Tuve pues Ofertas De otros equipos Pero el hecho Que me daba más dinero Que lo que me daba el Girona Para renovar Por ejemplo Pero el hecho Lo que me aportaba El estar cerca de la familia Por ejemplo Que mis padres Son de Barcelona Pues me aportaba mucho Y obviamente Pues el estar rodeado De mi familia Y de que me hiciesen ver Las cosas como eran De verdad Pues me ayudó también A estar donde estoy Eso es clave Es clave Ramón Vamos a ir Cerrando esto Tío Porque la gente Tendrá que cenar Que luego Como esto está colgado Lo van a ver Cuando le dé la gana Pero yo no sé Que podríamos Siempre me pasa Con todos los que Los que pasáis por aquí Que me tiraría horas y horas Yo que hablo Que hablo poco Y tú también Pues nada Estaríamos aquí Entre las serpientes De atrás Tú y yo Nos darían Las tantas No decirte mucho más Que es un placer Poder hablar así Con una persona Ya no porque estés jugando En primera edición Ni en segunda Ni en segunda Sino que tenga Las cosas tan claras Con lo joven que eres Y que pueda ser Tan útil Para Para entrenadores Y entrenadoras Que Bueno Que necesiten De esa información Y que la puedan Que la puedan aprovechar Así que Nada Si te quiere despedir De todos ellos La cámara es tuya Te come la cámara Espero que Espero que Les haya ayudado A toda la gente Que lo vea Tanto entrenadores Como entrenadores O jugadores O jugadoras Y nada Que un placer Que Sabía que Yo te veo por ahí Sabía que algún día Me ibas a invitar Pero no sabía cuándo Pues es Encontrarnos por la calle De invitarte Es así de natural Todo esto Tío Y Y Y nada Que un placer Estar aquí Y poder charlar un rato Pues Muchísimas gracias Ramón Y a vosotros Que nos estáis viendo Vosotros y vosotras Lo que os digo siempre Que os haya gustado Que os haya molado Que os haya sido útil Que me hagáis Llegar ese feedback Siempre lo digo Lo digo sobre todo en Twitter Pero lo digo también por aquí Que es gasolina Que así me Me empuja A seguir Haciéndolo Y que os suscribáis Para que no os perdáis Ningún capítulo Y que seguiremos dando guerra Así que Ramón Y a todos vosotros Abrazo fuerte Y cuídate mucho Tío Que te quiero Bastante Y yo Yo también Venga Un abrazo Chao 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 ¿Qué pasa tío? Joder ¿Qué pasa? ¿Por qué falla esto tío? Pero me oyes Si me oyes ¿No? Oírte todo el rato Te oigo A lo mejor Es el cable Que está mal enchufado O algo No sé tío No No debería Bueno va Sigo Oírte todo el rato Oírte todo el rato Oírte todo el rato Gracias por ver el video.